¿Qué pasa compitruenos? Hoy veremos 45 detallazos que seguro que te perdiste del tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. ¡Vamos a darle caña! Lo primero en lo que nos fijamos es que las texturas y efectos de luz en algunos Pokémon han mejorado bastante. Como podéis ver, Deerling y Sausback vuelven desde quinta generación y... ¿volverán las estaciones? Fijaos en este Hundo un salvaje tumbado. ¿Esto quiere decir que tenemos nuevas animaciones para Pokémon salvajes? Tenemos nuevo Pokémon Kaka, el Wooper de Paldea, tipo veneno tierra y con la posibilidad de tener absorbe agua. Interesante. Confirmamos que el edificio con la Pokéball gigante es la Escuela, la cual parece bastante grande ya que tiene un Palomar y un Observatorio. Parece que tenemos nuevos estilos para los NPCs, pero ¿por qué este parece un Mii? Los legendarios Coraidon y Miraidon se unirán a nosotros desde el principio de la historia y parece que pueden saltar exactamente igual que Wirdir en Leyendas Arceus. Además, también pueden escalar, volar y nadar. Bueno, parece que volar no, vale más bien planear como en Leyendas Arceus. Aunque parece que no podrás usar todos los modos desde el principio, ya que esta cueva parece que es para más adelante. Y por cierto, aunque Coraidon tiene ruedas, no las mueve, nadie sabe por qué. Ojito porque el director de la escuela es entrenador y además viste diferente en cada juego. En los centros Pokémon tenemos helados, cafés y... ¿Campeón? ¡Hola Madrid! ¡Hola Sanflora! Eh... ¿Sanflora? Que alguien llame la enfermera Joy. Por cierto, ya al fondo hay algo azul, verde y con seis bolas de dragón amarillas. ¿Alguien puede decirme qué es eso? Confirmamos las máquinas expendedoras. Tenemos en la ciudad, en los pueblos y en el campo. Tenemos nuevo Pokémon Pastel, se llama Fidouk o Fidouk o como sea. Y es tipo Hada Puro, se parece a lo que sería Alcremi en Espada y Escudo. Ojito con este painko que nos dice bastantes cositas. Lo primero, las texturas. Son brutales. Y lo segundo, que parece que podemos encontrar Pokémon de muchas maneras diferentes. ¿Volverá el golpe cabeza? ¿Parece que la comida para humanos tendrá algo de importancia? Yo la verdad no lo creo. ¿Es esto el campamento del equipo villano? ¿La bandera del equipo villano? Seguro que habéis visto estas torres enormes que son como atalayas del Assassin's Creed o del Zelda Breath of the Wild. Parece ser que tendrán una funcionalidad similar para descubrir partes del mapa. Aunque alguna torre no le ha ido muy bien, que digamos. Hola, tercer legendario. Ok, es broma. Es solo un camión, pero el conductor invisible todavía me perturba. Esta es Noah. Parece que le gusta hacer pellas y nadie sabe por qué. ¿Esconderá algún secreto? Este es Damian. Y parece que hace recetas con hierbas... especiales. Además tiene un parecido interesante con los profesores. ¿Es su hijo? Estos dos han... no quiero ni pensarlo. Este es Gresha, el líder de tipo hielo. Y tiene un nuevo Pokémon ballena llamado Zetitán, de tipo hielo también. ¿Confirmamos minimapa? Confirmamos Rotondex. Además, mola un huevo. Es como una librería. Presentamos la teracristalización. Parece que para ello será necesario un orbe teracristal, el cual tiene que recargarse en centros Pokémon o en teracristales distribuidos por el mapa. Madre mía, parece un trabalenguas. Teracristalizar puede cambiar el tipo de los Pokémon y potencia los ataques de un tipo en concreto. Por ejemplo, este es un Persian normal como el Persian normal, pero pega por dos. Este es un Pikachu volador con el tipo volador, que además pega con Stab los ataques de tipo volador. Madre mía, otro trabalenguas. ¿Qué es esto? Cuando seleccionas la cristalización, el ataque potenciado aparece con un cuadradito indicando ese busteo. Y después todo se vuelve oscuro. Tu Pokémon brillante y el rival... ¿También? ¿Qué es esto, Game Freak? Las incursiones son la fiesta del cristal. Todos pueden hacerlo a la vez. Ojito, porque parece que podemos elegir dónde evolucionar, ya sea en combate o fuera de él. Vale, ya con las fotitos, que no las usa nadie. Resulta que Pikachu ya no hace Pikachu. Y por último os traigo el artwork oficial del mapa de Paldea. Ojito, porque está bastante chulo, pero lo analizaremos en el próximo vídeo. Y nada, hasta aquí el vídeo con Pitru. Bueno, os espero que hayáis descubierto algún detalle que no vierais a simple vista el día del estreno. Y que me dejéis un super like si es así. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Compañeros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!